Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, entregando tablet, cortando la brecha digital, ¿no? Achicando la brecha digital, buenas tardes. Para nosotras es muy importante poder estar en la provincia de La Pampa. Ya estuvimos en Santa Rosa antes de ayer, entregando una primera tanda, en simultáneo con otros seis puntos del país, donde también habló la ministra ayer en Masina y estuvieron funcionarios provinciales y municipales en todos los puntos. Esta es la segunda entrega en la provincia, de unas 60 tablets aproximadamente, que lo que buscan es eso, achicar la brecha tecnológica, darles una herramienta a las promotoras de políticas de género y diversidad para que efectivamente puedan facilitar su tarea y que de alguna manera puedan acceder a todos los recursos y a todas las políticas públicas, locales, provinciales y nacionales para esas personas que acompañan todos los días. Es fundamental el trabajo de estas personas, ¿no? Pero es fundamental desde el Ministerio de las Mujeres de Nación, lo que conocemos desde el primer minuto, trabajamos en un registro para poder conocer a esas compañeras que hacen este trabajo diario. Así que esto de alguna manera también acompaña este conocimiento y es como un sello de alguna forma de todo lo que vienen haciendo y el agradecimiento que tenemos para con ellas. ¿No te puedo dejar de preguntar de las declaraciones de mi ley a nivel nacional de sacar el ministerio? Bueno, sí, a mí me parece que efectivamente es un... Ay, perdón. Sí. Me parece que recién habíamos conversado... Perdón. Bien. Mira, me parece que sí, es desafortunado. Las políticas de género tienen que fortalecerse. Sabemos que todavía quedan muchas cosas para seguir trabajando. Por ende, el Ministerio de las Mujeres tiene que seguir existiendo y tiene que seguir, sea el gobierno que sea, poder profundizar las políticas que venimos llevando adelante. ¿Y cómo viven ustedes esa actitud o esos dichos de mi ley? Lo vivimos haciendo más políticas públicas y trabajando para la gente con eventos como este, que nos parece muy importante para poder acercar aún más lo que ya venimos haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.